Gracias, muy buenas tardes. En este operativo abarcará aproximadamente unas 500 mil personas en toda la provincia de Santiago como una forma de prevenir el coronavirus. Las autoridades de salud pública informaron que en los últimos tiempos en esta ciudad de Santiago se ha notado un descenso en lo que es la ocupación de los principales hospitales y clínicas privadas de esta ciudad. Son los operativos, continuamos haciendo los operativos fijos de PCR, de muestra de PCR y la muestra de antígenos para seguir controlando lo que es el COVID. Como ustedes se han dado cuenta, han disminuido ya los números. Tenemos camas disponibles en todas las clínicas y hospitales. El brote que ha estado ocurriendo en la época de diciembre, de invierno, es natural en toda la pandemia, pero ya en nuestra provincia comenzó a descender. Ya los indicadores dicen que está descendiendo el brote que tenemos. Durante esta jornada encabezada por la defensa civil se internarán en los principales barrios y urbanizaciones de Santiago como una forma de que la población esté consciente de la gravedad del problema del COVID-19. Distribuyendo 500 mil mascarillas, haciendo labores de desinfección de aceras con tenis con el fin de evitar que se siga propagando el virus del COVID aquí en esta provincia. También en todas estas zonas que serán intervenidas, los organismos de protección civil desinfectarán gran parte de las calles de estos sectores, así como orientación a la población. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.